En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles que nos dejan una huella emocional. Estos momentos, si no se abordan adecuadamente, pueden convertirse en heridas emocionales profundas que impactan nuestro bienestar diario. Una ruptura amorosa, una pérdida significativa, el abandono en la infancia, o incluso una experiencia traumática, son eventos en nuestra vida que dejan marcas en nuestro interior, que si no se resuelven, pueden influir negativamente en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. A pesar de los claros efectos negativos que nuestras heridas emocionales tienen en nuestras vidas, tendemos a evitar enfrentarlas. El miedo al dolor que significa reconocerlas es grande, el proceso de confrontar estos sentimientos es intenso y doloroso. Nos sentimos abrumados y por eso preferimos evitar ese sufrimiento, distrayéndonos, realizando cualquier otra actividad que nos permita escapar temporalmente del dolor y continuar con nuestra vida a pesar del impacto emocional que llevan consigo. El estigma social también nos juega en contra. Existe una percepción negativa sobre buscar ayuda profesional para problemas emocionales. Se nos dice que debemos ser fuertes y autosuficientes, que admitir que necesitamos ayuda es un signo de debilidad. Esta presión social sin duda nos disuade de buscar el apoyo que necesitamos. Muchas veces no estamos familiarizados con las señales que dejan estas heridas emocionales o cómo afectan nuestra vida. Por tanto, no solemos atender estos problemas o no sabemos por dónde empezar a buscar. Además, la negación es una defensa común y muy cómoda que nos permite evitar enfrentar nuestras heridas emocionales ya que simplemente no queremos aceptarlas. Actúa como un escudo y así evadimos el reconocimiento de un problema incómodo o que nos parece imposible de resolver. También justifica la falta de habilidades para lidiar con ellas. Muchos no llegaremos a aprender estrategias efectivas para manejar sentimientos difíciles y en lugar de enfrentarlos, optaremos por ignorarlos o reprimirlos. En esta pieza se plasma de manera caricaturesca un retrato del dolor causado por heridas emocionales en un cactus antropomorfizado. Mostrando el yo interno, cansado de cargar con sus heridas, sus traumas, sus penas. Representadas por sus espinas, las cuales le hieren, pero al mismo tiempo es incapaz de quitárselas de encima. Claramente acongojado por no saber cómo lidiar con ello, muestra la carga emocional que estas espinas le transfieren, las cuales, conforme al paso del tiempo, van aumentando en tamaño y cantidad, viéndose obligado a permanecer o a vivir con ello por el resto de su existencia, sin más opción que la resignación al dolor y al sufrimiento. Cuando no tratamos estas heridas, pueden manifestarse de varias maneras en nuestra vida diaria. Desde encontrar dificultades para establecer relaciones saludables, hasta dudar del papel que jugamos en nuestra propia vida. Las emociones no resueltas a menudo se convierten en ansiedad, depresión o irritabilidad. Nuestra capacidad para manejar el estrés y disfrutar de las cosas cotidianas puede verse comprometida, creando un ciclo negativo de malestar y desesperanza. Además, nuestras heridas emocionales afectan cómo nos vemos a nosotros mismos. La autoestima puede deteriorarse, llevándonos a sentirnos insuficientes. Incapaces. Esta percepción negativa de uno mismo puede influir en nuestras relaciones, decisiones y limitaciones personales impidiendo que alcancemos nuestro potencial completo. A este personaje se le ve cabizbajo. Con profundo dolor reflejando claramente que se siente derrotado. No ha encontrado la manera de lidiar con ello y lo que es peor, no logra descifrar el origen de su sufrimiento lo que lo hunde aún más en su depresión. Las heridas emocionales se manifiestan en nuestro comportamiento. Reaccionamos de manera exagerada ante situaciones triviales que no tienen la mayor importancia. Esto sucede porque nos hacen más sensibles y propensos a interpretar los eventos de manera más dolorosa. Los cactus son muy representativos del desierto, donde se está aislado. O al menos esa es la idea que se tiene del desierto. Esa condición también está presente en este personaje que sufre porque se ve a sí mismo solo. Eso es lo que percibe desde el estado emocional en el que se encuentra al estar sumergido en su depresión y angustia. No haya quien le ayude. Para sanar estas heridas debemos hacer un gran esfuerzo en realizar las heridas. Realizar una autorreflexión, reconocer y aceptar que tenemos problemas es fundamental. Hablar con un amigo puede ser increíblemente útil y si es necesario habrá que buscar a un terapeuta o consejero. La meditación, el ejercicio, relaciones saludables y un poco de determinación nos pueden ayudar a sanar. Aprender a tratarnos con amabilidad y entendimiento es crucial para nuestra recuperación. Atender y tratar nuestras heridas emocionales no es un proceso rápido ni fácil, pero es un viaje necesario para vivir una vida más plena y saludable. Al reconocer estas heridas y buscar ayuda, damos el primer paso hacia una mayor estabilidad emocional y una mejor calidad de vida. No enfrentar nuestras heridas emocionales no las hace desaparecer, solo las deja sin tratar. Al enfrentar estos problemas con valentía, podemos encontrar la paz y el bienestar que merecemos. Sanar estas heridas emocionales es un acto de valentía y amor propio. Requiere de un gran esfuerzo, pero con el tiempo, se puede encontrar la paz y el equilibrio que tanto se anhela. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video, compártelo, no olvides darle like y suscribirte. Deja un comentario si quieres ver más de escultura. Hasta la próxima.